Si Dios no propone a nadie por sus habilidades y Dios no propone a nadie por sus habilidades no, no, no y Dios no bebe la gente por el peso del corazón aquí hay gente que no sabe hablar mierda aquí hay gente que no sabe cantar mierda aquí hay gente que no sabe que ni nadie pero tiene algo que tiene su presencia tiene algo que tiene su vida y te vas a quedar a mano y adómenlo ay, ay, ay ay, ay, ay yo siento a Dios en esta hora vamos a tocar los aires espirituales yo le estoy hablando a una iglesia de Jesucristo y yo soy esa iglesia Dios me sacó de la cueva aleluya y me puso a un lugar para manifestar esta palabra porque cuando alguien se atreve Dios anda a gente del anonimato que no necesita título no necesita cuatro años de teología no necesita teología lo que Dios necesita es un corazón apasionado que cuando se pone en la vida Dios te adoramos te adoramos levanten la mano te adoramos porque y con el respeto de los que van al instituto por lo que Dios ahí estuve también yo pero perdí algo de Dios aleluya hay predicadores que saben mucho háblate humilética uuuh eso pasó de moda no saben que eso pasó de moda pero sabes algo la oración va pasando de moda el ayuno va pasando de moda la vigilia va pasando de moda el movimiento no ha pasado de moda que se siente todo lo que se siente pero nos sigo adorando a la invocación de este lado hay una palabra direccional en esta noche hay una palabra direccional que te proporcionará fe en medio de la prueba en medio de tu caminar diario nuestra sociedad de riso necesita una palabra direccional a la lucha que nos lleve volvernos a Dios de nuevo una iglesia que pueda decir que viene la lluvia una iglesia que pueda decir que hay restauración una iglesia que pueda decir que hay salvación una iglesia que pueda decir que para ustedes a mi mano no le pongas el pie para abajo si no te vives si Dios lo hizo conmigo levántate 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 la sangre de la gloria que está a mi alguien está dispuesto a recibir algo en este lugar porque si Dios está dispuesto y no está listo si Dios está dispuesto y no está listo esto fue lo que está pasando siento fue lo que está pasando esta palabra es para aquella gente que está guerriendo en el mundo espiritual porque hay gente aquí que ha estado guerriendo en el mundo espiritual el mes pasado tantas cosas que te han pasado cosas que no habías imaginado en tu vida se te está levantando desde el tiempo oh my god o la negativa se te está levantando y te preguntas por qué y te preguntas por qué me llaman a mí por qué a mí y por qué yo ay yo no hice nada por qué tanta batalla sobre mi vida por qué tanta batalla sobre mi vida el romano dice pues tengo por cierto que las aficiones del tiempo presente ah no son comparables a la gloria de mi vida que hace revenir sobre todo sobre todo no dice alguien no es que lo estoy pensando no sino que lo tengo por cierto ya está escrito yo pastor ya sé el final yo ya sé el final ya yo tuve una visión que es un por cierto que las aficiones del tiempo de ahora o del tiempo presente no son comparables a la gloria 20 años ¿sabes lo que viene para hacer en esta casa? es un gran de pimiento a nosotros va a cambiar al día de tu expectativa ¿sabes por qué? porque una persona cambiada por dentro una persona cambiada por dentro es una persona que está cambiando las cosas que le pasaron en el presente porque la gloria que te va a sobrevenir sobre tu vida ya está en tu vida yo te piso vaya para que vayas a manifestar la gloria de Dios en otros lugares según el Corintios 4, 17, 18 dice porque esta leve tribulación momentánea produce gracias señora alegría este poderoso esta leve tribulación momentánea produce nosotros una vez más excelente y eterno beso un eterno beso que lo musical eterno significa sostenido con su aporte en otras palabras si eres tu problema que está cubierto de gloria a lo que va tratando de a lo que en esta hora tantos tantos miren que huele a gloria 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 Cuando alguien pregunto la palabra Dios está siendo Sueltando una semilla Ay Dios Ay Dios Te está soltando una semilla a ti Te está soltando una semilla a ti Y cuando la semilla Tú la recibes Tú la reactivas Hoy hay que esperar Ahora lo que Dios va a hacer con la semilla Santo Dios La semilla Tiene que dar muchos frutos Tiene que dar una relación De palabra de Dios Porque el que está hablando hoy Es Dios sobre su vida Amén Es Dios sobre su vida Sí Señor Gracias Usted no puede estar quedándose tranquilo Cuando Dios te dejó una palabra No puede estar tranquilo Tiendo sentado Cuando yo deposito una semilla a ti La semilla de la lucha El mundo es desluchar Pero también es bueno reaccionar Es para escuchar Pero también yo quiero reaccionar Porque cuando yo reacciono Acelero el proceso Acelero el proceso ¡Acelero el proceso ¡Acelero el proceso! ¡Acelero el proceso! ¡Acelero el proceso! ¡Acelero el proceso!